Si se puede, si se puede No, como eso No, que quiero No me haces, como sobreviví Esa Cojón Estoy vivo Estoy vivo, motherfucker Si Si No No A huevos, si, puto, si, a huevos Hijo de su puta Perfecto, perfecto Malditos perros Y pues bueno, gente de YouTube ¿Cómo están este día? Espero que estén muy bien Yo soy Pyrox y estamos aquí en una nueva parte de HiWanimate Galaxy Chocando el pollo, como siempre Pero bueno, estamos aquí en... ¿Cómo se llama? En el mundo de las montañas Donde nos habíamos quedado aquí Y vamos a agarrar una estrella En esta parte había una estrella Pero ya está obtenida Así que... Espera Había una forma No, no quería morir No, bueno, no importa Ok, sí Por eso mismo no quería morir Uy Fuck Oh, sí Ah, morí Ok, a ver No te la quejes, Cosa No te la quejes Muy bien, ahí está No quería morir A ver ¿Cómo le hice la vez pasada? Yo no me acuerdo Ok, así no Pero yo recuerdo que... Más o menos así le hice Uy ¿Ah? ¿Por qué no baja? Vamos hacia arriba Por aquí puedo subir Ay, güey, casi muero Por favor, no mueras Lo primero que digo Lo primero que haces, maldito mono ¿Es neta? ¿Acaso este día me odias? ¿Acaso no te... ¿Acaso no hice algo que querías? ¡Puta madre! Ok, a ver Con calma Todo se puede Ok, menos eso ¿Por qué? De repente se me la queda Ok, ahí está Vamos hacia abajo Vamos hacia acá Luego por acá Luego esquivamos A ese güey Esquivamos por acá Aquí ¡Ah, no! Está un poco complicado eso No importa, no importa Sí puede Ok, no, no, no se puede No quiero morir Uy Ok, sí Morir como quiera Vamos, vamos Y bueno, gente ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo ya me he dado a la escuela Por fin Creo que ustedes ya habían entrado Pero yo no Yo entro Hasta el 4 de febrero Pero De hecho el 4 de febrero Es mi cumpleaños Pero Como es mi último semestre En la escuela ¡Puta madre! Todos los martes No tengo clases O sea En todo lo que voy a estar En la escuela Lo que me queda Que es hasta agosto Digo junio Oh sí Pasamos Pasamos, sí Soy libre ¡No! ¡No! Soy libre Sí Sácalo ¿Cómo les iba contando? Todo lo que me queda El tiempo que me queda En la escuela Los martes No tendré clases Creo que Quieren a trampa Paso Ok Sí Había una trampa Ah Y ustedes dirán ¿Pero por qué No tienes clases? Maldito La verdad Ni yo sé Pero No tengo clases Es lo único que les puedo decir Marisa sea No No Puta madre Ahí Aquí No Muy bien Está un poco complicado esto Ah Soy libre Soy libre Sí Hacemos save I win Oh Oh Vamos Ok A ver Tengo que poder O sí Fuck Bien Vamos a Ok Bueno Tal parece que no tengo que destruir todas Ok No La cagué Creo No Sí Sí La cagué No tengo que destruirla de abajo No 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 ¿Por qué? ¿Por qué mueres? Ok El save El save está muy cerca Ok No Así no Ok Bueno Ahí lo había puesto bien Ah Ah No ¿Por qué? Ahí está Gracias Creo que ahí está bien Bien Ay No Maldita sea Maldita espina Ok Ah ¿Por qué? ¿Por qué no? Oh Miren Ahí está el jefe ya Vamos Ok No Creo que está mal puesta Ah No Bueno Maldita espina No ¿Cómo quieren que esquive eso? No 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 Ok Ay Dios Espero que no lo destruya de abajo Creo que sí lo va a destruir Sí Sí No Sí Igual Puta Madre Ah No Ahí está Bien Vamos A esperar Un poco Para poder Seguir Adelante Aquí salió una bomba Aquí salió una bomba Sí Ay Hacemos save Sí Espera Oh Mira Un portal Sí Vámonos Vámonos Sí Hemos Salido Ay güey Qué feo canto Espera Por algo está esta madre aquí Ah fuck Bueno ya tengo el portal ¿No? A ver Bueno quién sabe Pero ya A ver ¿Por qué está esa madre ahí? ¿Quién sabe? Bueno ponemos una bomba ahí Vamos a ser capaz Poder subir Tranquilamente Y hacemos save Espera Porque aquí Ok 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 Mami Está un poco difícil Esa madre Sal maldita bomba Gracias No quiero ser save Quitamos una espina De ahí Vamos a subir Tranquilamente Pero no No ¿Por qué moriste? Espera A ver si ahora sí Yo no tengo lag ¿Verdad? Malditas cosas Ok Ya regresó el lag Vamos Un intento más Un intento más Creo que tenemos tiempo Ok Voy a acabar el tiempo aquí Ah ¿Por qué? Malditas espinas No sales Ah ok Ya salió Sale la bomba Bomba Para bailar Esto es una bomba ¿Quién se acorde a esa canción? Es el daño del caldo Vamos hacia arriba Ok Vamos Vamos Por acá Casi muero Oh mira Un cofre El rojo Y pues que era una rupia Bueno Oh sí Tenemos Más bombas Creo Por favor No mueras ¿Verdad que? Uy por acá Creo que la bomba ya no sale Voy a guardar aquí Ahora sí Por si Aparece Algo extraño Bueno Ah Sí Qué bueno que guarde Bueno Cuando vean espinas rojas Así colocadas O espinas De diferentes colores Es porque hay un secreto ahí A fuerzas Así que ya saben Sigan los consejos De Pyrox Y serán Espera No Espera ¿Cómo quito esto? Quitamos este Y tenemos este Ok Bien El agua no necesito Bien Bien Me ha llegado el siguiente Que Ay jefe Ok Quítate Quítate Ay Bien Le quitamos buena vida Ay wey Vamos por acá Ok No me acordaba Cómo quitar ese Ese ataque Perdón Porque dame un poco callado Pero estoy concentrado En estas cosas Ustedes ya saben Cuáles Ay wey Ok Vámonos Ay no Ok Me acuerdo Cuando jugué Este jefe En el canal anterior Estaba muy lagueado Demasiado Y era más fácil Pero ahora no Eso es malo Muy malo Muy malo Ay wey Bueno Sigamos Ah quítate Uy casi muero Vamos a avientar En tus bombas No No salto Cuando yo quise No 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 Maldita cabeza De topo Maldito Vas a morir Está bien Ay no Mal Ay ese ataque me gusta ¿Por qué? Porque lo esquivo muy fácil Este wey siempre me laguea Aquí Ok Vamos Bien Vamos hacia arriba Bien Quitamos eso Ay Ay Hacia abajo A ver Vamos Ay No No Ok Debería saltar eso Porque no me laguea Tanto el juego Ok Bueno Te quitamos vida Todavía No Esas me siguen Ah No No lo puedo saltar No hay que hacer Uy Pensé que iba a morir No Ok Ok Está bien Vámonos Otra vez Neta Uy Vamos Vamos Hacia acá Te quité La mitad de vida Ahora es más rápido esto No 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 Quítense Quítense Mierda No Eso no me gusta No me gusta Vámonos de aquí ¿Cómo sigo vivo? No lo sé Vamos a matarte Oh Si No me ganará Tan fácil No No Si Si Me vas a ganar Si se puede Si se puede No ¿Cómo Eso? No ¿Qué Pernas ¿Cómo Sobreviví Eso? ¿Cómo Estoy vivo? Estoy vivo Madfuckers Si Si Oh Si Tenemos otra estrella Si Bueno Salgamos de este mundo Ya Este es el jefe Que menos me gusta La verdad Ok Este mundo Es el que había salido Ah El mundo de las nubes ¿Oh? Mi amigo Cabecín Vamos Baila conmigo To keep you Pan Tarara Eh 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 Vamos Solo Eh Eh Taranana Taranana Muy bien Lo que recuerdo Se movía Bien Bueno Vámonos Muévete rápido Por favor Gracias Por aquí Por acá Ah Las nubecitas ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos Con las nubes? No me acuerdo Que aquí Ah Maldita manzana De mierda Chete A ver Déjame pensar A gusto Ah Casi Espera 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 Déjame adelanto yo Ay No Mame No llegué Vamos Hacia Acá Para poder Saltar Muy a gusto No mame No estoy llegando Neta Ok Ok Y aquí Luego acá Muy bien Vamos Sube Rápidamente Para poder Ganar Esta Ay ¿Por qué disparé? Neta ¿Por qué? ¿Por qué disparé? Justo cuando yo iba a llegar Sí Sí Vámonos Sí Soy libre Hacemos ahí Ok La manzana ya no regresó Ahí hay un cofre ¿Cómo agarro ese cofre? Oh Ya Recuerdo cómo Bueno Pero eso ahorita No me interesa Me interesa Continuar ¿Eh? Oh No 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 Ya Ya Espera Ah Espera un momento Espera No Morillo Es neta Ah Maldita manzana Porque eres tan rebelde Conmigo Ahora sí Ay Que se muera Ya te puedes ir para allá Muchas gracias por tus servicios A ver A ver Lo intentaré O no lo intento A ver Calmado Aquí necesito Aquí necesito No 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 Maldita manzana Mierda No No A ver Quiero intentarlo una vez más Espera Tengo Sí Tengo Esto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a dar igual Vamos Vamos Regreso No ¿Por qué morí? Vamos Solo quiero Ese cofrecito Como iba diciendo Solo quiero ese cofrecito No quiero tanto, no pido tanto ¡Ay, no! Ya me quito Guarda, guarda Bueno, ya Digamos que ya guarde Ok, mal salto Ok, ahora sí Vamos de regreso Aquí Ah Espera Ahora sí Ahí está ¡Hijo de perra! Ok, ya No voy a intentar nada más ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Puede ser! ¡No! ¡F**k you! Ok, ya La última ¿Por qué no? No me gusta perder tanto Ok, genial Espera Ok, ahora sí Esta es la última ¿Por qué? No disparé bien Bien Vamos Vamos por acá Bien Ok Ahí Aquí Aquí no hay ningún secreto No Ahora sí Vámonos Espera No No se caigan Ok, no pasa nada Hacemos save Y necesito ¿Qué es eso? ¿No? Oh, esa música Música relajante Pero bueno gente Hasta aquí dejaremos esta parte de ¡Ay, buenavidito de Galaxy! En el mundo de las nubecitas Si tenemos más estrellas Si vamos recorriendo más mundos Y planetas Y todo lo que termina en TAS Muy bien Así que bueno Espero que les haya gustado Dale manita arriba Si te gustó O manita abajo Si no De mi lado Comentar abajo de este video Y nos vemos por la otra Gracias por ver Nos vemos Adiós ¡Ya!